Al mediodía de este domingo se registró un aparatoso accidente automovilístico sobre la calle Ampliación Pérez Treviño, justo a la entrada de la colonia Periodistas de Piedras Negras, dejando daños materiales de consideración y a una mujer lesionada. Trascendió que María José Samarripa conducía un auto Ford Fusion de sur a norte, cuando repentinamente perdió el control del volante para impactar el camellón central y por la velocidad lo cruzó a la vía contraria para terminar justo en medio del retorno. Para médicos del Cuerpo de Bomberos auxiliaron a la conductora, que aún se encontraba al interior del vehículo destruido, siendo trasladada al Hospital General Salvador Chavarría para descartar lesiones mayores, reportada fuera de peligro minutos después. El Ford Fusion terminó con daños de consideración en la parte frontal y el eje lateral izquierdo destruido, mientras el camellón central y parte del pavimento resultaron con daños considerables. Se descartó la participación de un tercero o conducir bajo los efectos del alcohol, pero el auto quedó asegurado como garantía y consignado ante el síndico municipal, donde tendrá que responder por los daños ocasionados a propiedad del municipio. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.